muy buenas tardes tengan todos hemos llegado a la sexta y última sesión de nuestro curso Tianguis y Mercados en México y hoy cerramos hablando de los mercados modernos mercados modernos tomando un gran ejemplo de los años 30 del siglo pasado como un monumento o algo así ¿cómo? lo del reloj ¿cuál reloj? no sé si quedó el micrófono abierto me están preguntando algo o retomando algo bueno les decía que vamos a hablar de un mercado muy especial en esta sesión un mercado que se proyectó como algo nunca antes visto insólito un mercado que tiene dicen por ahí más murales que un museo ¿de qué mercado estaremos hablando? el Abelardo Rodríguez el mercado Abelardo Rodríguez efectivamente vamos a ver ¿cómo cambió esta concepción? ¿qué pasó? ¿cómo está ahora? yo sé que igual va a ser un poco de sentimientos encontrados allá vi que Ana Costa también puso ahí el mercado Abelardo sí, sí tal cual te digo que va a ser una clase también otro poquito de sentimientos encontrados porque pues justamente es lo que estamos viendo en cada una de la sesión qué pasa con nuestros mercados qué pasa con los tianguis y ambas cosas en este caso van a ser importantes ¿no? ahorita por ejemplo pues estamos viendo esta imagen que mandó Pati Gutiérrez caray ¿no? ¿cómo cómo desaparece ahí un negocio una recaudería de Doña Chole y de repente ya hay una tienda en la cual pues esta señora está empacando las frutas y verduras muy sensible la imagen muy importante pero acá pues vamos a ver también un poco de todo nos importa el tianguis sí hablábamos hace un ratito con algunos la importancia de comprar cosas en el canguis en el mercado esos productos que sólo llegan a esos espacios pero también hemos hablado de la importancia de estos espacios y de pronto pues tenemos un espacio con murales con teatro con una arquitectura muy bella que es magnífico y que el hecho de que el mercado esté ahí dentro ha puesto muy en riesgo los murales y ambas cosas son importantes han querido quitar en algún momento se les ocurrió no quitar el mercado y hacerlo como que el museo no el mercado es el mercado se concibió como tal se concibió para eso no estoy de acuerdo yo en que quiten el mercado pero sí me gustaría que hubiera pues mayores esfuerzos de las autoridades por conservarlo porque vean ustedes cómo está en esa primera imagen que les pongo yo ahí cómo están los puestos y atrás el mural pues está a nada un mercado que si no lo conocen hay que ir cuando vengan a la Ciudad de México no no dejen pasar esa oportunidad llama mucho la atención interesantísimo cómo se da todo este fenómeno ahorita lo vamos a ver en el centro pero no en el primer cuadro más hacia atrás de Palacio Nacional como todo inmueble histórico pues sabemos que cuesta tenerlo limpio restaurado y hay cosas que pues no deberían de estar ahí pero bueno incluso miren estas fotografías tienen un par de años que las tomé el mismo letrero del mercado aquí arriba a la izquierda pues vemos que está más oxidado que nada ¿no? y todo este tipo de letreros ahí en la este en la entrada pues tampoco se ven nada bonitos es enorme 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 está al noreste del zócalo todo alrededor son comercios son tiendas sobre todo de ropa la zona es complicada no es el primer cuadro donde está el Palacio de Bellas Artes el Palacio de Correos el Palacio de Minería no esto está en el corazón del Comercio la zona donde se encuentra muy importante en la historia de nuestro país ahí estaba el templo y el colegio jesuita de San Gregorio se conserva el templo en ese ex convento fue donde Manuel Colsa hundió pues toda la cantidad necesaria de metal para hacer el caballito esta escultura ecuestre de Carlos Cuarto que después estuvo en la avenida Reforma y Guerrero y pues en los años setenta del siglo pasado se pasó a la Plaza Colsa frente al Palacio de Minería entonces bueno pues históricamente recuerda o se recuerda bastante por ello la imagen inferior derecha vemos esa inauguración seguimos viendo esas estructuras de metal por supuesto pero hay más y más detalles que retomar la fotografía en la esquina superior derecha nos permite ver un complejo bien grandote toda esta parte incluso guíense por el arcotecho que recubre ahí nos podemos dar una muy buena idea de todo el espacio del que estamos hablando y que continúa aquí con un anexo donde hay unas columnas en la parte que corresponde a un teatro el teatro era de las clases altas y aquí se construyó como parte del mercado un teatro el teatro del pueblo primer teatro popular en este mapa nos va a quedar mucho más claro donde está miren me voy de izquierda a derecha aquí está la Alameda la Alameda está entre avenida Hidalgo y avenida Juárez cruza el eje central esto es bellas artes aquí adelante por donde dice teatro blanquita bueno esto enfrente es Garibaldi aquí anda Garibaldi entonces fíjense de la Alameda esta es la calle de Tacuba aquí está el palacio de Correos el palacio de minería a un ladito enfrente el Munal el famoso café Tacuba y bueno pues estamos hablando de que son fíjense del eje central una dos tres cuatro cinco seis calles hacia abajo hacia abajo donde me regreso aquí donde dice Ciudad de México y está la estrellita esto es el Zócalo incluso aquí vemos la calle de Moneda donde estaba la casa de la Moneda esto es palacio nacional podemos verlo así catedral y Zócalo es aquí a donde dice Ciudad de México arriba de la calle de Moneda hacia atrás son una dos tres cuatro cuatro calles vemos que aquí está una estación del Metrobús que se llama Teatro del Pueblo la vía queda enfrente del mercado y todo esto es prácticamente el mercado de donde está el punto rojo esa mitad hacia el frente pues toda la parte de la derecha es el mercado entonces les digo no está en el primer cuadro está en esta zona que no puedes ni caminar quien quien decía Adrián creo no de los calcetines de a diez pesos o algo así bueno por ahí andamos ya quedaron bien ubicados entonces ¿dónde está el mercado Abelardo se construye en mil novecientos treinta y cuatro y el proyecto quería de de todo a todo mostrar lo que sería el mejor mercado el más grande mercado el más moderno mercado y lo fue en su momento era el mercado más limpio más espectacular hoy en día pues tiene varias carencias es es difícil es complicado como atractivo turístico yo he llevado grupos pero es complicado tienes que tener pues mucho cuidado y sensibilizar a las personas de a dónde vas porque es muchísima gente mucho comercio y pues de repente pues tiene miedo de de algún asalto alguna situación entonces pues esta parte junto con que de repente ven los murales y dicen cómo es esta joya aquí porque les digo es bien de sentimientos encontrados entonces pues es esos espacios donde justamente tenemos que sensibilizar a nuestros paseantes en muchas ocasiones del valor del canquis y el valor del mercado y también hablar del valor del inmueble no no es tomar postura no ni ni ponernos ahí con el cómo es posible por qué pero híjole cómo es posible si es posible no sólo el espacio es parte de la historia del país muchas ¿no? de las condiciones que se han dado y el comercio pues sigue siendo una fuente de sustento de millones de mexicanos en la legalidad en la ilegalidad bien complejo tomar posturas de lo que sucede aquí cuando está en la presidencia Abelardo Rodríguez se hicieron como en todo sexenio como con cada presidente pues las múltiples transformaciones de la ciudad esta es la historia del mundo ¿no? de México o sea es poner el arco triunfal porque las tropas napoleónicas ganaron tal batalla es hacer tal edificio porque el César logró tal o cual cosa en todo el mundo como que esa búsqueda de dejar huella está presente y bueno pues aquí lo tenemos con un mercado que lleva el nombre del presidente justamente porque bueno eso no se veía desde días que no hay muchos años de diferencia pero justamente por esta concentración en el fomento a la urbanización a la limpieza de la ciudad incluso aquí vemos esta placa que abajo dice gobernar a la ciudad es servirla bueno lago grande lo construyó el departamento del distrito federal durante la jefatura del C licenciado Aviron Sáenz siendo secretario general del mismo departamento del C licenciado José Benítez director general de servicios urbanos y obras públicas y el C ingeniero José Cirio Favela de mil novecientos treinta y tres a mil novecientos treinta y cuatro arquitecto Antonio Muñoz García contratistas fomento y urbanización S.A. Bueno pues el mercado de con el nombre del presidente tenía que ser lo más excelso lo más limpio posible ahí vemos dentro del mercado este eh busto que habla además de su gestión de mil novecientos treinta y dos a mil novecientos treinta y cuatro y bueno pues Abelardo Rodríguez es es poco conocido no es así como como que un presidente muy muy nombrado pero aquí sí dejó su nombre o sea en el mercado creo que es donde más lo ubicamos ¿no? Ayer o anterior hablamos de cuando se hace la costera Miguel Alemán en Acapulco el mismo nombre en la costera ¿no? Lo situamos en un momento histórico bueno pues Abelardo Rodríguez además de haberle dado su nombre a este fabuloso mercado ¿no? fue quien crea el salario mínimo por ejemplo él es de Guaymas Sonora doce de mayo mil ochocientos ochenta y nueve nace en Sonora muere en la joya California en mil novecientos sesenta y cinco o hay algo más que recuerden ustedes que me pueden decir de por qué recordamos Abelardo Rodríguez inauguró Bellas Artes ¡ay! muy buen dato Aybaluz gracias mira es un muy buen dato que podemos ligar del cuatro de septiembre del treinta y dos al treinta de noviembre del treinta y cuatro el país en crisis sabemos que estaba todavía pasando esta pues época ¿no? de 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 recesión y depresión y posguerra y todo pero en esa crisis económica él impulsa diversas leyes iniciativas buscando beneficiar a los trabajadores y es como pues se llega al establecimiento el salario mínimo todo esto lo podemos aterrizar mucho con el mercado con lo que les decía un teatro para el pueblo porque el teatro era para las clases altas ¿no? entonces que los los trabajadores los campesinos los obreros pudieran acudir al teatro ¿y dónde estaba el teatro? en el mercado y es un teatro lindísimo hace como híjole como 6-7 años tuve la oportunidad de dar una conferencia ahí en el teatro del pueblo para el seminario de historia antigua de México ahí dio una práctica de indumentaria mexicana y pues sí me llamó mucho la atención ¿no? porque pues además nunca había entrado al teatro del pueblo entonces cuando me dicen en el teatro del pueblo pues sí lo ubicaba de nombre y todo pero pero entrar y además llegar a ese teatro popular ¡guau! me encantó me encantó la experiencia porque si es un espacio icónico un espacio muy poco conocido ya es mucho salón de usos múltiples pero ya lo veremos este mercado como todos los que hemos visto porque parece que pongo el mismo texto pero es que así es era para controlar el ambulantaje que invadía el centro de la ciudad yo quisiera que se dieran una vuelta en torno a las calles de Abelardo Rodríguez yo creo que pueden contar mil personas ambulantes o sea y todos los negocios que están por todos lados pues es una problemática que que continúa y por otro lado el ofrecer un mercado con una arquitectura tan bella era darle pues valor a esa zona yo sé que estoy haciendo una arquitectura muy bella el mercado y ven la foto y a lo mejor me dirán cómo sí porque esto es parte de las transformaciones de hecho si se dan cuenta estas son como casitas de lámina posteriores y hay un poco de todo y no luce y se ve ya el piso muy viejo yo lo sé pero ahorita vamos a ir viendo y descubriendo esos espacios y pues se darán cuenta de todo lo que ocurrió en 12.000 metros cuadrados de construcción qué tal miren por aquí empieza esta magna obra la entrada al teatro del pueblo y todo esto es el mercado pero todo esto al exterior aquí abajo podemos ver que hay múltiples accesorias hoy en día todas esas accesorias son sobre todo tiendas de ropa lo que más vamos a tener ahí no están en las mejores condiciones no sobreviven los murales tienen declaratoria caelina sí pero no hay como una vigilancia continua de ello aquí pueden empezar a ver pues de lo que les hablo porque alcanzamos a ver ahí los murales el techo la pintura la puerta herrería las columnas pero también vemos ahí pues un negocio de productos de limpieza con tablas y cosas que no pues que no se ve agradable a la vista ¿no? entonces sí es contrastante un mercado que se proyectó como un conjunto multifuncional ese conjunto multifuncional hablaba de un conjunto cultural ordenado limpio organizado esto respondía a como lo hemos visto en cada momento histórico a la búsqueda de generar una nueva identidad mexicana qué difícil y qué complicado porque al mismo tiempo de pronto tenemos pequeños escenarios compuestos que tienen las verduras y las frutas ordenadas de una manera tan hermosa los colores limpiecitas bueno vemos ahí que casi casi le están sacando brillo a las manzanas ¿no? Carolina dice a mercados como el Averardo Rodríguez les da mantenimiento sí caro pero no hay un programa bien organizado estipulado de restauración porque ahí hablamos de obras artísticas que no es que le puedan meter mano claro ese es el problema o sea no las tocan miren si yo me regreso a la primera fotografía por ejemplo quiero que se fijen muy bien en un detalle están los puestos están las cosas pero el moral es el moral o sea hay es un respeto los comerciantes pero el paso del tiempo la luz hay muchas cosas que los deterioran miren aquí las escaleras y los murales en el techo esta parte por ejemplo ya tienen oficinas administrativas y demás está cerrada lo cual me parece muy bien para pues proteger ese espacio pero volvemos al asunto del mercado cuando se nos hubiera ocurrido un mercado que incluyera una biblioteca guardería oficinas de gobierno es decir voy al mercado y puedo ir a pagar la luz o el agua o algún servicio un pabellón de atención para invidentes no se había pensado en eso en ningún momento y no hubo tal demanda y no hubo mayor desarrollo que no se replicó la idea desafortunadamente ¿no? y el primer teatro popular que sería también un centro cultural ¿por qué una guardería? porque los comerciantes tienen bebés tienen niños de pronto los pueden cuidar de pronto no lo seguimos viendo ahí en un huacal al lado de o en una cunita al lado de las cosas que venden ¿no? una biblioteca porque bueno pensando en la educación de los hijos de los locatarios si hay que pudieran hacer las tareas estudiar es muy interesante cómo se pensó en esas necesidades muy eficiente dice Patricia sí porque se estaba pensando en mejorar la calidad de vida de los locatarios o sea pensemos porque lo vemos todo el tiempo vemos a la persona que está pendiendo y que tienen a un lado al niño ahí con el cuaderno haciendo la tarea y al otro bebito también esté a un lado los vemos ahí comiendo en fin pues es su espacio y desgraciadamente muchas veces y no me dejarán mentir los vemos hasta que duermen abajo del puesto en el puesto en el camión que trae el puesto no tienen las mejores condiciones entonces fíjense nada más qué interesante el proyecto que se hizo de este mercado separar un área de mercado de flores porque todavía no existía aquí el mercado de Jamaica las flores se vendían a lo largo del tianguis de la calzada de la vida antes de que la secaran hablaremos ahorita de eso el arquitecto que lo construye es Antonio Muñoz García y pues bueno no pude evitar tomar una foto caray el letrero de la administración una cortina y pues no se ve nada bonito a través de esas fotografías de esos espacios pues nos damos cuenta que habría mucho que se podría mejorar tiene un gran potencial es un gran espacio los locatarios y vamos a ver hay un video de Carolina Rocha Menocal que les voy a pasar les hablan de que saben que tienen un tesoro pero no saben qué es o sea no tienen mayores datos quien hizo estos murales no más nada más y nada menos que Diego Rivera con sus alumnos delega el trabajo a sus alumnos es que Diego estaba en todas en todos lados pero bueno pasa ese trabajo hay fotos de él junto con los alumnos en el lugar se los da algunos de sus estudiantes y colaboradores y tenemos aquí pues obras muy importantes y muy destacadas que ahorita vamos a ver pero miren que a propósito tomé así en ese momento las fotografías porque es como no sacar de contexto los murales si yo pongo la pura foto aquí de cómo está esta máquina ¿no? y los trabajadores que van a ser desplazados por esas máquinas y no vemos cómo está lo de abajo como que perdemos esa dimensión de cómo está el mercado ¿vamos bien hasta aquí? perfecto ahí están esos jóvenes talentos las hermanas Glynwood Alba bueno eran en ese momento pues la expresión artística del México postrevolucionario hablábamos ayer de que muy pocas personas en la época de la revolución sabían leer y escribir nueve diez por ciento dicen algunos historiadores para los años treinta no crean que había mejorado en en demasía mejoró la situación claro pero pues mucha gente del pueblo no tenía acceso a la educación y el muralismo mexicano representa esta magnífica opción oportunidad de guardar la memoria histórica voy al chat pati dice que está impresionada que ignoraba la existencia de este mercado pati lo tienes que conocer es que de verdad es es otro universo cuando yo he llevado grupos ahí también es así como no no es cierto que estén estos murales aquí sí vemos parte de esta arquitectura pues muy muy elegante que además ya estaba el art deco en todo su esplendor pero aquí todavía la reminiscencia del art nouveau es muy grande entonces se siguió un poco el estilo decimonónico y bueno no 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 es por completo ni art nouveau ni art deco hay herrerías de ambas en fin roca volcánica cantera y vean lo que les digo aquí donde están las bicicletas todo esto o sea todo esto es parte del mercado pero pues son esas accesorias se inaugura por Lázaro Cárdenas que sería pues el siguiente presidente 24 de noviembre de 1934 y vamos a ver un poquito de ello dejo de compartir pantalla permítanme nada más alistar la cápsula de video y saltarme los comerciales un minutito muy bien ya lo tengo listo vamos a cerrar audio y video todos por favor todos todos cerramos audio y video y vamos a ver esta cápsula a Cristina Jalal puedes cerrar tu pantalla por favor porque de todas maneras tiene el cuadrito en negro ahí gracias gracias Este mercado es una joya a la que acceden solo cazadores de tesoros. Tienen una joya aquí al lado, un museo casi. Y no sabemos nada de él. Así lo tenemos aquí, pero no sabemos de lo que tenemos. Este, el primer mercado construido en 1934 como prototipo del mercado moderno por el presidente interino Abelardo L. Rodríguez. Ahora es un museo, lo querían hacer, lo querían estropear para hacer un museo, pero no se dejaron acá los hipocatarios. Todos los locales de fuera son de ropa. Llegamos a vender dos, tres vestidos, cuatro vestidos. De repente nos empezaron a llegar mayoristas. Sabías que había muchas cantinas aquí a la vuelta, muchas pulquerías. Todas esas pulquerías las quitaron y todo se fue haciendo de puras plazas de ropa. No era ropa como ahora. Era una talabartería más para acá. Era juguetes, tienda de juguetes, todos los de acá. Y ahora, ve, todo se llenó de ropa. La verdad está muy bien hecho. De estos mercados ya no los hay. Su edificio de 12 mil metros cuadrados, sus techos altos, la mezcla entre el barroco, arte de co y bellecoc, visible en sus portones, biblioteca y teatro, pasan desapercibidos entre puestos irregulares afuera. Mercancía en sus pasillos, que son bóvedas palaciegas con, desgraciadamente, poca luz, como para avistar los murales impresionantes, que son la puerta de entrada a este mercado de arte de la capital. El gran muralista Diego Rivera y sus discípulos dieron voz a la lucha de clases, delinearon al capitalismo voraz, la industrialización y hasta se entregaron a educar con una oda a las vitaminas. Este mural se hizo en el 35, un año después de la construcción del mercado. Fue hecho por Pedro Rendón, que era estudiante de Diego Rivera. Es mi México, es mi México en el campo, de aquí atrás, los mineros de Guanajuato, de Zacatecas, el trabajo tan duro, ¿verdad? El detalle es exquisito, el contraste entre un México de corbatas y zapatos de tacón, frente al campesino descalzo, vendiendo maíces y sacrificando sus bestias. Están plasmados Xochimilco y el discurso universal del socialismo. México era la meca del muralismo y con sueños de Siqueiro, Sorosco y Rivera, venían aprendices de hasta China para dejar en óleo consignas. Esta, bueno, es una pintura de Isamo Loguchi, que se hizo en 1936. Bueno, se ve en el relieve, bueno, es diferente a todo lo que hemos visto. Miren, tener el privilegio de bajar por estas escaleras de palacio, rodeado de murales que parecen frescos en el techo, solo ocurre aquí en el mercado, Abelardo L. Rodríguez, la joya perdida del centro histórico de la Ciudad de México. El arte en espera de visitantes. Los guardianes de esta joya casi desconocidan, pero batallan por su propia supervivencia. Era un mercado con mucha gente, porque todas las vecindades de por aquí, en la calle de Argentina, Colombia, Bolivia, estaban empobladas. Y ahora no está lleno. No, ya no. ¿Pero cómo? Si llego tanta gente allá afuera. No, bueno, afuera es otra cosa. Lo de la ropa. Lo de la ropa, eso es otra cosa. Pero aquí lo que es el mercado, nuestro mercado viene, ha cambiado mucho. Estamos aquí desde que nacimos. Soy un niño que no tuvo infancia. Desde que éramos chiquitos nos ponían a trabajar. Y eso es una herencia, porque a lo mejor no tuvimos oportunidad de ir a la escuela, pero lo que nos enseñaron nuestros padres, aquí está. Aquí, las familias vencieron en cierta medida la pobreza que retratan sus murales. Los muros, sin embargo, esperan, estoicos, dispuestos a regalar la magia a quien se atreva a frenar y dejarse abrumar por el arte. ¿Sabe qué? Es que con el trajín del trabajo y los trabajos lejos y todo eso, la gente ya no se da tiempo de ver, de ver, de admirar, de sentarse un ratito en una banca. Con imágenes de Veraldo Hernández, Orlando Barranco, edición de Alba Álvarez, Carolina Rocha Minocal, Azteca Noticias. ¿Qué tal lo que vieron? ¿Qué tal el video? La zona en la que está. Muy padre, muy padre. Pero ya vieron la cantidad de comercio que hay ahí. Sí. Voy a regresarme a la presentación. Y vamos a analizar, pues, parte de esas joyas, esos tesoros perdidos del mercado. Aquí, tal vez, con estas fotografías más a fondo, alcanzamos a ver los artos, los faroles, la cantera, las escaleras, las pinturas. Talía dice, muy cierto, ya no todos se detienen a admirar. Y no solo los murales, sino la misma magia del mercado. Claro, Talía, es que el mercado es mágico, el tianguis y cómo funciona y todo lo que llega. Es parte del folclor nacional. Es una de las expresiones más puras que tenemos del folclor. Eso es el tianguis y el mercado. Es esa canalización de los productos del campo, de la pesca, de la cría de animales, ¿no? Bueno, yo hablo de ir al tianguis y al mercado y no solo al súper. Es que hay quien ya ni siquiera va al súper. No sé si han visto este chiste en Face, ¿no? Que le dice como un padre a los hijos o un maestro a los estudiantes. No se ve muy bien. Pero dice, niños, ¿cómo se piden las cosas? Y los niños contestan, por Amazon. O sea, él esperando que le digan, por favor, no, bueno. Pues sí, ya hay quien ni siquiera va al mercado. Entonces, te pierdes de todo este contacto social. El mercado es un espacio social. Es parte de nuestra identidad. Y esa cohesión social, ese intercambio cultural de diálogos y de ideas, se da en las plazas. Bueno. Pasando a los murales, pues los alumnos de Diego Rivera, con un maestrazo como Diego Rivera, por supuesto, pues no harían algo menos que pintar esas condiciones del campo. Esa situación económica desfavorable para los que menos tienen. Que yo les decía, ¿no? Esas palabras de Mateo Zapata. El campo puede vivir sin la ciudad. Pero la ciudad no puede vivir sin el campo. Sin embargo, ¿en qué condiciones están quienes trabajan en el campo? En las minas. En la pesca. Esa clase trabajadora quedaría retratada como un homenaje, como un decir, sabemos lo que pasa y se les escucha. Aunque, así como los diálogos que hemos visto y estas frases de la nueva identidad y demás, los morales también parece que están retratando una realidad contemporánea. Como si no hubieran pasado 100 o 200 años. Bueno, cabe mencionar que el mercado Abelardo Rodríguez fue el primer mercado que incluyó murales como parte de su proyecto. Ya había muchos murales. Tenemos el dato de 135 murales en edificios públicos. Entonces, pues, imagínense nada más. Ya es una cantidad fuerte, considerable, pero ninguno en un mercado. ¿Por qué? Pues porque el mercado no estaba pensado para eso. Por eso era tan diferente. Aquí vemos esta nota al periódico. Le voy a ampliar un poquito. Solemnemente fue inaugurado ayer al mediodía el mercado presidente Abelardo L. Rodríguez, que fue construido por el departamento del Distrito Federal en el populoso barrio del Carmen. El acto fue presidido por el primer magistrado de la nación, a quien acompañaron el señor general Lázaro Cárdenas, presidente electo, y algunos de sus funcionarios de la administración actual. Además, en el flamante edificio... Estamos de acuerdo, no coincidimos. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Soy en clase. ¿Con qué no coincidimos? Creo que se les abrió el micrófono sin querer... Perdón, 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 maestra. Me estoy entrando nuevamente a la clase y tenía el micrófono abierto. Adelante. Ya lo cierro. Gracias. 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 Entonces, estamos viendo cómo cuando se inaugura el mercado, lo ponen así en el flamante edificio. Se congregaron millares de personas de todas las clases sociales que dificultaron materialmente el paso del señor presidente Rodríguez y de su comitiva. Sin embargo, hubo completo orden y reinó durante la ceremonia un ambiente de verdadero entusiasmo. Poco antes de las doce horas comenzaron a llegar las diversas personalidades que habían sido invitadas a la inauguración del flamante mercado. Y bueno, viene ahí todo el coro celestial presente, ¿no? El extraordinario ministro plenipotenciario del Japón. Fíjense nada más ahí en la inauguración, el ministro plenipotenciario de China, el excelentísimo señor Joseph Usdani, el embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos, y todos los demás del heroico cuerpo, honorable, perdón, cuerpo diplomático, etcétera, etcétera. Fíjense, ¿cuándo se imaginarían en un mercado, en la inauguración de un mercado, todas estas personalidades? El flamante mercado, solemne inauguración del mercado Abelardo Rodríguez. Bueno, así vemos los murales, así están los pasillos. Les puse fotos de hace dos años, pero he ido después, el año pasado que tomé unas fotos de obra de Tolzay, muy cerca de ahí una fuente, Tolzay hizo el Palacio de Minería, y bueno, pues investigo mucho de Tolzay, y me di una vueltecita pues a hacer las compras, ¿no? Porque además es impactante entrar, entonces no ha cambiado nada, pero lo vemos así y como que no brilla. Quisiéramos ver ese espacio con esos murales, pues con un orden mayor, ¿no? Algo más acorde, pero tal cual, así está. Ahí vemos hasta algo tirado ahí en la esquina. Sí, no tiene como una pintura reciente o algo así, pero tiene esa memoria histórica. Los murales ayudarían a conservar la memoria histórica, la guardería serviría para brindar educación y atención a los hijos de los vendedores, la biblioteca ayudaría a que los hijos de los vendedores que acudían a la escuela pudieran realizar sus tareas. Vamos a ver un poco de esos murales. El primero que tenemos se llama Los alimentos y su distribución sobre el canal de la vida. Lo que les digo, ¿cómo están abajo los puestos, las cortinas, la reja? Pero bueno, ahí alcanzas a ver el mural. Voy al chat. Es utópico, pero bello, sí. Sí. Es que se los dije desde un inicio de la sesión. Es un mercado que te deja con sentimientos encontrados de todo a todo. Bueno, pues este mural fue pintado por las hermanas Greenwood, Marion y Grace, sobre todo por Marion, que ya habían pintado en Taxco Guerrero, en el Hotel Taxqueño, un mural sobre el mercado. Y bueno, pues son invitadas a trabajar con Diego Rivera. Marion era la más activa, con un temperamento brutal, muy segura de ella misma. Acusaba, bueno, las dos, porque usaban pantalones. Pues sí, pintaron con Oberol. Entonces eran estas chicas, pero una de ellas medio corto, de pantalones. Bueno, que si Marion tenía un trato muy cercano a Diego Rivera, pues quién sabe, eso no importa. Su calidad como artista es maravillosa. Y ese interés por pintar lo mexicano. Ellas son de Brooklyn, Nueva York, y fueron las primeras mujeres muralistas extranjeras en el México postrevolucionario. ¿Cómo no iba a estar ahí el HH plenipotenzario, embajador, no? Que más, pues si había murales de norteamericanos. Marion y Grace, ¿habían escuchado de ellas? No, en ningún momento. Vean cómo se ven ahí las canoas en el canal de La Viga. Todo ese comercio en canoas, que nosotros lo vimos desde la primera clase, ¿no? Que llegaban en canoas a la lagunilla. Caro dice que sí, Daniel dice que tampoco, ¿no? Yo sé que son poco conocidas, pero sus trabajos son fabulosos, ¿eh? El canal de La Viga. Y ahí voy a hacer pausa y aprovechar la obra de las hermanas Gringwood para recordar este canal, porque se conserva mucho de ello. Adelante, Caro, abre micrófono, por favor. Tienes manita levantada, adelante. Gracias, arqueóloga. Buenas tardes. Sí, 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 he escuchado de ellas, aunque sinceramente expreso que no he observado bien su obra pictórica hasta ahorita, que usted también menciona en el mercado, Abelardo Rodríguez. Pero aquí el Colegio de San Nicolás tiene un mural en el aula mater muy amplio, muy grande de ellas. Y estoy viendo que habla de la vida en los canales y ellos aquí hablan, ellas hablan de la vida en Janitzio también. O sea, estoy viendo eso, lo de las canoas y esto la estoy relacionando. Nada más que veo que la técnica también es muy parecida. Y el de aquí, el del colegio, es como un poquito oscuro también, o sea, se aprecia menos que este, pero veo que el movimiento de las personas, la disposición es muy parecida al del Colegio de San Nicolás. Quizás el del Colegio de San Nicolás sea muchísimo más grande. Oye, Caro, qué bonito dato nos has dado, ahorita buscamos, bueno, termino de verlo de la vida, antes de cantar de muralista, buscamos el del Colegio de San Nicolás. No recordaba que ahí había un mural de ellas, está padre verlo, buscarlo. La verdad no sé, no sé cómo vendrían a pintar ahí al colegio, pero es la misma vida cotidiana, pero creo que en este caso es Janitzio. Claro. Pues ahorita lo buscamos, qué padre dato, Caro, muchas gracias. Al contrario, arqueóloga, gracias. Y mira, qué bonito, cómo llevan las canadas repletas, o sea, aquí los rábanos, las coles, maíces, cañas, todo. Incluso aquí los peces, el mecapal, ya tanto hablamos de los cacaxles, los mecapales y las cargas que se siguen llevando así. Bueno, ese canal de la viga es una importante vía de comunicación. Dicen que el canal de la viga sigue funcionando, pero ya sin agua, porque en menos tramos de lo que era el canal de la viga, pasa el metro. De hecho, hay una estación que se llama la viga. ¿Cuál es el símbolo de esa estación del metro, de la estación de la viga? ¿Qué tiene por símbolo? O que tendrá, quienes no lo conocen o no han venido. No, ¿nadie? No, no me acuerdo, yo lo he visto, pero no me acuerdo si es una canoa. Según yo, una canoa, ¿no? No, no es una canoa. ¿Qué otra cosa sería? Si no es otra, una canoa, ¿qué podría representar el agua? ¿Canal? Peces. Peces. Unos peces, son dos pececitos. Claro. Sí, porque flores es jamaica. Para yo contestar. ¿Cómo? ¿Perdón? No sé quién dijo algo de para yo contestar, pero ya no escuché bien. Bueno, la foto anterior me faltó mencionar 1902, por si no le vieron allá arriba, 1902. Los agüehuetes, ¿no? Qué bonito. Esta pintura, Pedro Villegas, de principios del siglo XVIII, nos muestra incluso unas embarcaciones mucho más elegantes que las canoas. Vean esa que está en primera fila y ahí, pues, algunos personajes con indumentaria que denota, pues, una clase muy acomodada, ¿no? El puentecito, por ahí también. El canal de la viga comunicaba, díganse nada más, desde Xochimilco y Chalco, que es lo más sureño del lago de Texcoco, con el barrio de la Merced, donde está el mercado de la Merced, del que ya hablábamos en el centro histórico. Entonces, el paseo de la viga, pues, era, por supuesto, también un paseo como en Xochimilco, ¿no? Que era recreativo. Por lo que es Xochimilco, bueno, pues, por la zona de Chinatras. Aquí era una calle. Una, más bien una enorme, 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 enorme avenida, pues, que llegó a Xochimilco, desafortunadamente, porque sería hermoso tenerla aún. Aunque, bueno, miren, en la Ciudad de México ya el único río vivo que tenemos es el río Magdalena, que es el que baja como de los dinamos a Coyoacán. Todos los demás ríos están entubados o están en unas situaciones deplorables, como el río de los Remedios. Entonces, bueno, ojalá se conservara, pero bien, porque con tanta urbanización y basura sería muy difícil hablar de que esta obra siguiera, ¿no? A lo largo del canal de la viga es que se ponían los puestos de las flores y con el paso del tiempo, pues, esos puestos fueron rubicados y reordenados en un mercado que hasta la fecha es sumamente importante, que es el mercado de Jamaica. A ver, tengo aquí algo en el chat. ¿Cuándo entuban los ríos? Justo ahorita lo vamos a ver. Bueno, este, de la viga, Pati, porque son en diferentes momentos, o sea, río Churubusco, pues, ya no existe el río, ¿no? En Coyoacán, por ejemplo. Pantitlán era una laguna prehispánica, pues, ya no hay nada de eso. Son en diferentes momentos. Ay, espéreme. Aquí está el mercado de Jamaica. Este es de 1957. Fíjense cómo continúan los techos de, pues, de metal, ¿no? De hierro. Jamaica está abierto las 24 horas del día, ¿verdad, Alberto? Sí, está todo el tiempo abierto, 24 horas. Y bueno, puedes encontrar desde orquídeas hasta, bueno, en su momento es en Pazuchi, lo sé para navidad, las nochebuenas, pero todo el tiempo, arreglos florales impresionantes. Y sí, maestra, está abierto también los 24 horas, 365 días del año. Sí. Ahí podemos encontrar, si no tenemos dónde un arreglo, ahí hay. Y a unos precios que de pronto no lo crees, porque, por ejemplo, pues, yo trabajo en varios lugares, pero sobre todo en la zona de Linda Vista, te venden, por ejemplo, los girasoles enormes, dependiendo de la temporada y dependiendo del tamaño, uno solo, un solo girasol, pues, te puede costar 80 pesos, 100 pesos, uno solo. Pero ahí compras la docena en 200 pesos o cosas así. Y en Tenancingo, trabajé también mucho tiempo en la UAM de Tenancingo, en la Facultad de Arqueología y en la UAM Toluca, que es la Universidad Autónoma del Estado de México. En Tenancingo se tiene un mercado de flores mucho más grande, inclusive de Tenancingo, que los viveros, porque ahí están los viveros donde siembran toda esta flor. Se traen a Jamaica, o sea, les surge Tenancingo a Jamaica. Allá es muchísimo más barato y te puedes encontrar una belleza de flores, por ejemplo, flores de alcachofa, flores de cebolla, flores que dices, ¿cómo? ¿Qué es esto? Es fascinante ir por esos pasillos, todo lo que encuentras, una maravilla. Carolina dice que en la delegación Iztacalco, las casas tienen salitre. Claro, claro. Mira, de Iztacalco no sabía, pero de otras colonias sí. Por ejemplo, Tecama, porque estaba Sosa Tiscoco, ¿no? Esta parte del lago salado. Pero Iztacalco es una zona por la cual pasaba el canal y el agua busca seguir su curso. Toda esa zona, pues, fue zona lacustre. Por supuesto que debe haber ahí una de problemas impresionantes, ¿no? Por esa razón. Bueno, vamos a conocer un poco más del mercado del canal de la viga, es que también está el mercado de la viga, el mercado de peces y la nueva viga. Mercado de la viga. Vean nada más esas imágenes, ¿no? Las canoas ahí. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla, voy a tomar la liga. Les pido nuevamente, por favor, que podamos cerrar micrófonos y video para poder ver este pequeño documental de la vida que tiene que ver con esos mercados y con ese espacio que pintaron las hermanas Greenwood en el mercado Abelardo Rodríguez. Muy bien, vamos para el video. Las aguas de los lagos de Chalco y Xochimilco se vertían en el canal de la viga. Al suroriente de la capital se encontraba la más importante de las 13 garitas de la ciudad colonial. Hoy la Ciudad de México en el Tiempo recorre este barrio transformado por el progreso. Asequia Real, Asequia Nacional, Canal Nacional, Canal de la Orilla y Canal de Santa Anita. Estos son algunos nombres de un importante canal que pertenecía a un complejo sistema de Asequias que sobrevivió a un entrado del siglo XX. Durante siglos, el canal de la viga fue una vía fluvial de tráfico intenso. La aparición de los medios de transporte modernos trajo su paulatina desaparición. En esta imagen de 1910 todavía se puede ver un canal de la viga sin desecarse. Al fondo hoy se encuentra la colonia Paulino Navarro. El paseo de la viga convocaba a curiosos y románticos. Este es el edificio de la garita hacia el año 1900. En esta estupenda imagen pueden verse a varias personas beneficiándose del canal y algunos comerciantes. Estos habitantes del pasado solían bañarse en las aguas de la viga y curiosamente en su lugar hoy se levantan unos baños públicos. Nos encontramos en el cruce de la viga y la calzada Chavacano. En esta fotografía, un grupo de paseantes bailan en una trajinera durante una romería en el canal. Es el año de 1920. Y estos hombres elegantemente vestidos son unos paseantes que decidieron posar para la lente de un fotógrafo anónimo. Parece que los barrios de la ciudad nunca abandonan su vocación original. Desde tiempos inmemoriales, a lo largo del canal de la viga se ponía un tianguis que después se transformó en el mercado de Jamaica. Había empezado con pocos puestos semifijos a las orillas del canal. En la década de los 30 del siglo XX había crecido mucho y los puestos de madera y lona se invadían varias cuadras. Estos techos de lámina eran los puestos de productos diversos, fundamentalmente flores y legumbres. Al mediar el siglo XX, el mercado se había extendido hasta la avenida Morelos y el canal se había cegado hasta este punto. En 1957 se trasladó a los vendedores al actual mercado de Jamaica. Sobre la avenida se levantaba el punto de encuentro más atractivo de la zona luego de que desapareció el agua y con ella los paseos en trajinera. El cine Francisco Villa fue uno de los puntos de encuentro más importantes de esta zona. Hoy el edificio sobrevive convertido en un centro cultural emblemático, el circo volado. La viga también fue una de las casas de los indios verdes. Las esculturas monumentales de Agüizotl e Iscoatl originalmente estuvieron en Reforma y Bucareli. Actualmente los indios verdes viven en el llamado Parque del Mestizaje. Aquí podemos ver a uno de los indios en 1910, en el cruce con el callejón de San Antonio Abad. Y muy cerca de los indios verdes fue tomada esta fotografía en los años 30 del siglo pasado. Donde estuvo el cruce con el callejón de San Antonio Abad, todavía se levantan los dos edificios que aparecen en las esquinas. Por aquí pasaba un tranvía. El arco moderno que se encuentra en el camellón de la avenida del Taller y la Viga recuerda los paseos en barco de vapor. El edificio que puede verse flanqueando a una trajinera corresponde a la desaparecida fábrica de Casimires la Victoria, donde hoy se levanta una enorme tienda de autoservicio. En la imagen siguiente, tomada en los años 50, se puede ver el resultado de los trabajos de remoción de las vías y del canal. Desde la garita de la Viga podía verse el canal ya desecado, como en esta imagen de los años 30. Por entonces ya habían comenzado las obras que transformaron totalmente al barrio. Sobrevive en un edificio que fue del periódico Novedades y la cantina El Baluarte de Oro. En esta fotografía de 1938 aparece la garita cuando el edificio ya estaba ocupado por comercios y el canal había sido secado hasta este punto. Esta es la calzada de la Viga vista de norte a sur. Otra de las cosas que no se han ido del pasado reciente de la Viga es la preparatoria 7. En esta imagen de 1978 ya podemos ver la transformación radical del barrio tradicional. En la calzada de la Viga casi esquina con Soquipa se levantaba, del lado izquierdo, la fábrica de ácidos Bake, Félix y compañía, en el sitio que ahora ocupa la prepa. Años después llegó el metro. El canal que comunicaba Xochimilco, Chalco y Texcoco con la Mercedes Santanita sigue fluyendo, pero de forma subterránea desde Garibaldi hasta Iztapalapa. El pasado lacustre de la Viga quedó sepultado con el paso de los años, pero el antiguo canal todavía le da identidad a esta zona del DF como los peces en el ícono del metro. Nos vemos la próxima semana en otra cápsula de la Ciudad de México en el Tiempo. Un video muy ilustrativo, espero que les haya gustado. A mí me parece excelentemente bien logrado, ilustra muy bien de lo que estamos hablando. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta del video? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Muy amable, gracias. Bueno, otro escenario que pinta, sobre todo Marion, Marion Greenwood, es este mural de la industrialización en el campo y las labores del campo que están pegados. En esta parte, el que vemos es el que corresponde en una buena medida a cómo van cargando las cañas, cargando los bultos, pero alcanzarán a ver arriba en una ventanita. Pues, por supuesto, ahí el patrón observando y cómo están, pues, en qué condiciones, ¿no? Algunos con guaraches, otros descalzos, pues, llevando ahí las sandías, las cebultas, el bebé en el rebozo, los plátanos en una charola en la cabeza, los grandes bultos sobre la espalda. Gracias, Tris, por escribir, que está todo bien, gracias, gracias a ti. Y la paleta de color como que denota mucho la influencia de Diego Rivera en todos ellos, ¿no? En algunos más. Carolina escribe, en las crónicas de los viajeros, Madame Calderón de la Barca habla de su paseo por el Canal de la Viga. Ok. Gracias, gracias por ese, por ese dato. Ahorita buscamos el mural, ¿no? No se me olvida cerrándolo de las hermanas Greenwood. Miren esta foto de Marion con Diego Rivera. Ay, aquí el changuito está precioso, una linda foto. Aquí este documento del departamento, el Distrito Federal, ¿no? Dependencia de Edificios y Monumentos. Nombre Marion Greenwood, categoría pintora. Ubicada en República de Colombia, muy cerquita de donde estaba el mercado. Entonces, pues, bueno, las hermanas Greenwood retratan al proletariado que lucha, tanto al proletariado que lucha como al capataz que explota a los campesinos. Estos representados como miembros de una sociedad utópica que se desvanece en manos de un capitalismo rampante y deshumanizado. ¿Qué tanto ha cambiado la situación de los obreros, los mineros y los campesinos? Como los vemos ofreciendo en camionetas de redilas. Aquí en la Ciudad de México es muy común, tres son diferentes calles. Llegan con sus transportes como pueden a vender sus piñas, a vender sus limones, porque se los compran a un precio que da vergüenza y prefieren ellos arriesgarse y llegar a venderlos directamente a los consumidores. Muy común aquí en Ciudad de México ver los camioncitos con las piñas o con las charolitas de los arándanos, blueberries, cerezas, fresas. Todos los frutos rojos, muy común verlos. No sé dónde ustedes viven, seguramente pasa algo parecido, ¿no? También observamos ese comercio de mercancías de mano directa al productor que llega como pueden, los vehículos que pueden, a ofrecer lo que han cultivado. Esta foto me encantó. Además el rostro que está atrás del mural. Y ya vieron desayunando All Brands de Kellogg's. Ahí están las hermanas Greenwood, tachadas de feministas, criticadas por usar pantalones y pelo corto. Bueno, qué bárbaras, caramba, qué bárbaras. Y vean la fotografía de al lado. O sea, ¿cuándo piensa uno que esto es un mercado? Sí, Cristina, es un fenómeno que tenemos por todos lados, retrato de lo que sucede con el campo, con esa desvalorización del campo. Aquí vemos la otra parte del mural. Vean cómo están esos trabajadores de la caña. Ahí está el capataz en el escritorio. Y a un ladito, una anciana pidiendo limosna. Pues está representando esa explotación del pueblo en los ingenios cañeros. Acaba de pasar la revolución. Y siguen diciendo los campesinos, pues que la revolución no les hizo justicia. Porque qué está pasando con el campo. Y es muy emblemático poner las cañas. Porque limítrofe con el sur de la Ciudad de México está el estado de Morelos. Y en la revolución, pues los trabajadores de los cañaderales son quienes se levantan en armas justamente con Emiliano Zapata. Ahí tenemos una hacienda azucarera que fue la primera en caer en manos de los alzados. Ahí donde ven esa especie como de tumba, pues no es tumba. Eso lo construyeron así sobre un ojito de agua. Tenían cercada la propiedad y tenían perros salvajes ahí para evitar que los campesinos entraran a robarse el agua. La hacienda de Julia Pagasa. Es la hacienda donde Guajardo invita a Zapata una comida, un domingo 10 de abril a las 3 de la tarde. Y en vez de recibirlo con honores, las tropas levantan sus armas para fusilarlo. Bueno, matarlo a traición. Ahí donde está esa escultura de Zapata están los impactos de las balas. Al centro, arriba, vemos el chacuaco de la hacienda. Ya hablamos del chacuaco. Y del lado derecho, ese es el trapic. Esos son los mecanismos hechos de manera como engranes para meter de uno y de otro lado las cañas. Mientras una va, otra llega, pues, con cuatro personas trabajando en ello. Y, pues, seguimos viendo situaciones muy fuertes en el campo. El muro que sigue también muestra obreros y campesinos. Pueden ver la ropa rota, los instrumentos de labranza, las herramientas de trabajo. Pues, ¿cómo están muchos de ellos sumidos en la pobreza? Los poderosos empresarios en la parte alta han industrializado el campo. Pero, pues, como en la revolución industrial, ¿no? Las máquinas sustituyen a los campesinos en muchas labores. Y el empobrecimiento de los jornaleros, pues, es considerable. La calidad de los murales, verdaderamente son extraordinarios. Obreros y campesinos unidos contra el imperialismo. Lo podemos leer en el mural. Impactantes, dice Patricia. Sí, realmente nos impacta, pero les digo, es esa historia que continúa. Evaluz escribe que llama la atención las expresiones de la gente. Nada satisfechos. Eva, excelente observación. Excelente observación. Los rostros de estas personas. Tristeza, enojo. Qué observadora, qué bárbara, sí. Es muy buena. Esa observación que has hecho. Gracias. Voy a la siguiente. Benjamín dice, se manifiesta la cruda realidad. Sí, tal cual. Es que es lo que está sucediendo. O me van a decir que los mineros están a todo dar y los pescadores. Pues, claro que no. Aquí todas esas cadenas. Y cómo aprovecharon este ventanal redondo, esta ventana, para ponerla como el centro de un engrande. Esto fue fabuloso. Y en la parte de arriba, con esas máscaras, bueno, se hace referencia a elementos de la Segunda Guerra Mundial. Las cadenas, todo es tremendo. Los policías ahí contra los obreros, pues parece que estamos viendo las noticias. Ahí está de cerca un poco más de esa ilustración y más a la derecha. Los policías atacando a los obreros. Voy al chat, permítanme. Daniel Sánchez. Igual la historia continúa. Pero me pregunto qué cosas suceden hoy en día y qué grandes proyectos dejarán marcado nuestro momento. Para que hablen de estos tiempos en unos 60, 80 o 100 años con tanto orgullo. ¡Ay, Daniel! ¡Híjole! Está tremendo lo que comienzas. ¿Qué es? ¿Cuáles son nuestros mayores logros como sociedad? ¿O cuáles son los mayores logros de nuestros gobiernos en los últimos años? ¿Qué es lo que marca a nuestra sociedad? A ver, bueno, voy a reducir la pregunta con los mercados, porque son reflejo de la sociedad. ¿Cómo son nuestros mercados hoy en día? Maestra, Griselda Pons, pues muchos mercados están abandonados porque han sido reemplazados por los supermercados. Y con la influencia de otros extranjeros, pues dejan a la gente que vive del mercado, pues sin clientes, ¿no? Porque como manejan grandes volúmenes de mercancía, pues ellos pueden en algunas ocasiones abaratar sus precios y capturan a los clientes que iban a los mercados, ¿no? Sí, 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 totalmente. Hace un momento que, pues ustedes mismos hacían la observación de que Jamaica abre las 24 horas. Yo creo que eso sí es un motivo de orgullo y que tal vez es algo que se va a recordar a futuro. Porque miren, hoy en día Jamaica tiene cantidad de flores aún y abre 24 horas. Pero, ¿qué pasa con estos cambios climáticos que cada vez tenemos menos flores? Que el cilantro está carísimo porque entre que el sol y que la lluvia y que lo que quieran, ¿habrá dentro de 60, 80, 100 años la misma cantidad de flores y mercados tan grandes como el de Tenancingo Jamaica para la venta exclusiva de flores? No lo sé. En el chat nos dice Thalía, quizá algo pesimista, pero yo diría que nos marca la falta de conexión y conservación de lo muy nuestro. Thalía, es muy interesante lo que dices, falta de conexión. Me quedo con esa frase por mucho. Porque si nos entendiéramos más conectados, más unidos con lo nuestro, más de apoyo, más en un ganar-ganar, iríamos a los mercados. Daniel Sánchez dice, pues sí, la compra en línea. Hablando de comercio, claro, es lo que les digo. O sea, ya hay quien ni siquiera va a la tienda, ¿no? Benjamín Nieves, Walmart, Chedraui, entre otras tiendas departamentales que implementó el gobierno de la ciudad. Sí, son muchísimas las tiendas departamentales. Thalía dice, ¿habrá flores? Pues es lo que les digo. O sea, ¿habrá tantas flores como ahora para tener de verdad mercados de flores? Pues yo creo que sí puede seguir los mercados de flores y los mercados como tal, porque nada más estamos viendo a lo mejor las grandes ciudades, pero tenemos que tener en cuenta que México no nada más son las ciudades grandes. Entonces tenemos toda la provincia en donde se sigue utilizando esos mercados. Entonces va a ser difícil que se acaben los mercados como tal, ¿verdad? Crecerán en las ciudades y habrá, pero es difícil. Vaya, como sea, han sido 500 años de reminiscencia de los mercados prehispánicos y siguen aquí, pues va a ser difícil que lo sigan, que se puedan erradicar, ¿no? Con la evolución de la sociedad, ¿no? O sea, van a prevalecer. Sí, José Luis, en ese sentido tienes toda la razón. Van a prevalecer porque han sido la manera en la que hemos sobrevivido desde la época prehispánica. Tal vez no con las mismas cosas. ¿Quién sabe qué pasará con las flores? ¿Quién sabe qué pasará con los productos? Hay productos que están en vías de extinción, frutos, plantas. Las personas no las compran, pero mientras hallamos quienes sí las consumamos, como por ejemplo los quelites, tampoco voy a ir a comprar quelites al Chedragui, ¿no? Pues claro que no hay nada de eso. Mientras nosotros sigamos consumiendo lo que el campo nos da, pues ponemos nuestro granito de arena para que los mercados se conserven. Bueno, vamos a hacer aquí nuestro receso. Les pido que sean tan amables de abrir cámaras para hacer nuestras capturas de pantalla. Los que puedan. A ver, ahí hago la primera. Permítanme un momento, no la cierren todavía. Déjenme guardarla y ahorita la guardo y voy a la siguiente. Un momentito. Ok, estoy de vuelta. Ahora para cambiarle, vámonos a salita inmersiva. Ok. Ahí todos bien sentaditos. Aquí hago la segunda. Ahí salen más, salen otros. Ahora sí, ahora sí, se me fue a hacer las primeras. Incluso voy a hacer una con la, con el título. Voy a salir de la salita inmersiva y a compartir. No, no me, no me cierren cámaras, por favor. Así, las que salgan junto al título, pongo aquí algunas para estar presentes. Hay varios. Ahí se ven participantes y demás. Perdón, esta y ya de regreso, pues hacemos al final nuestras últimas dos capturas para tener esas evidencias. Y bueno, aprovecho, antes de irnos a la pausa, preguntarles cómo vamos, si hay alguna duda, algo más que quieran comentar, aportar. Maestra, buenas tardes. Adelante, Cristina. Sabe que yo desde hace, en las otras clases, no le pregunté, pero bueno, le voy a preguntar ahora. Me quedé con la, con una duda sobre esa escultura ecuestre. Sí. De Tolzá, le iba a preguntar que si, que si era de alguien en especial o simplemente era un X o la escultura. Es el rey Carlos IV de España. Ah, ok. Y lo hace Manuel Tolzá y se considera su obra magna en escultura, mientras que el Palacio de Minería es su obra magna en arquitectura. Y esa escultura la manda a ser un virrey, pues que era tremendo, estaba desviando muchos recursos de la, de la capital. Eh, Güemes y, y Padilla, marqués de, es el, es el marqués de Bransi, fuerte. Y este, y bueno, él la, la manda a ser como un homenaje y resulta que es la primera escultura extrena América. Porque solamente estaba, por ejemplo, la gata melata de Marco Aurelio. En fin, esa escultura, cuando fue la guerra de la independencia, estaba en el Zócalo. Bueno, entonces la cubrieron con un globo para protegerla. Luego se la llevaron a los patios de la antigua universidad. Pero como era un rey de España, el pueblo, pues, quería hundirla y hacer monedas. E interviene un personaje que es Lucas Salamán y resalta, pues, el valor de la escultura. Era la única escultura extrema en toda América. Y gracias a él se salvó y no la hicieron monedas. Bueno, muy interesante, gracias. Con mucho gusto. Voy al chat a ver qué tenemos aquí. Dice Patti Gutiérrez, mucha información nueva y muy interesante. Ay, qué bueno, Patti, me da muchísimo gusto. Muy bien, pues, tenemos 20 minutitos. Voy a pausar la grabación. Son las 8.05, volvemos a las 8.25. Muy bien, pues, continuamos con la segunda parte de esta, nuestra última sesión del curso. Bienvenido, Tianguis y Mercados de México. Estábamos viendo los murales de Marion Greenwood. Y nos comentaba, Caro, que en la Universidad Michoacán, en el antiguo colegio San Nicolás, se tienen estos murales. Entonces, Caro, tú que los ubicas mejor. El que tenemos aquí en la primera foto es el de Marion Greenwood. Que sí se parecen bastante, pues, las canoas. Y efectivamente, pues, son redes. Es indumentaria que corresponde, pues, a esta región lacustre purépecha. Muchas gracias, Caro, sí, este es. Miren qué bonito, qué hermoso se ve ese pasillo de la Universidad Michoacana. Están ahí los murales de Fermín Revueltas y Marion Greenwood. Miren, aquí se ve desde otra perspectiva. Se ve lindísimo. Lo voy a ampliar para que podamos verlo mejor. Sí, las clásicas redes para sacar el pescado blanco. Pues, muchas gracias por ese dato, Caro. Importante verlo. Ahí está el colegio Michoacán. Y bueno, también, antes de retomar la presentación. Cuando fue el sismo de 2017, los murales en algunas partes resultaron dañados. Y bueno, pues, se hizo un esfuerzo por restaurarlos por parte del INVAL. Vamos a ver un poquito de ello. Es un video muy cortito. Voy a cerrar mi cámara. Les pido tener todos cerrados micrófonos para ver un poquito de esa restauración que se hizo de los murales. Es menos de minuto y medio, pero bueno, así tenemos otras imágenes y podemos ver qué pasó. Vamos para allá. Vamos. El mercado Abelardo L. Rodríguez, inaugurado en 1934, se concibió dentro de un proyecto integral que incluyó oficinas y un teatro destinado a actividades culturales. Se caracterizó por ser el primero en tener en su interior parte de la historia del muralismo mexicano, ya que en sus paredes se encuentran los murales, las labores del campo, la minería, la industrialización del campo e historia de México. Realizados por distintos pintores, alumnos de Diego Rivera, como Ramón Alba Guadarrama, Pablo O'Higgins, Ángel Bracho, Marion y Grace Greenwood e Isamu Noguchi. Quienes plasmaron temas educativos, así como relacionados al comercio, la agricultura y las actividades económicas mexicanas. Con los sismos de septiembre de 2017, los murales presentaron diversas fisuras y se identificaron zonas con humedad y concreciones salinas derivadas de la filtración de agua desde la azotea del inmueble. Por la relevancia de las obras, restauradores del INBA se dieron a la tarea de realizar la intervención necesaria de las piezas para su conservación. Cuidar los espacios y las obras artísticas es labor de todos. Recuperemos nuestro patrimonio cultural. Bien, pues ya vimos ahí esa pequeña capsulita de cómo el agua que se filtra desde la azotea llega a tener este problema, ¿no? Volvemos a nuestra presentación. Permítame un momento. Adelante, Caro. Bueno, quería también aprovechando lo que pasó, lo de los murales, el colegio de San Nicolás. Hubo un tiempo en que la rectoría, digo, perdón, bueno, ahora es la dirección, ahorita se me olvidó el nombre, que era en el colegio de San Nicolás. Pusieron a la entrada de que no se debía entrar a ese lugar con sombrero o gorra, por respeto. Eso pues solamente lo hace la gente del campo, pero sí había un letrero donde se le detenía a las personas, a los turistas, principalmente los jóvenes del colegio. Ya sabían que era una norma del lugar, pero a los turistas se les detenía ahí en la entrada de que no llevaran comiendo a veces una paleta o qué sé yo, pero también se tenían que retirar el sombrero o gorra por respeto a ese lugar. Ya después lo quitaron, pero mucho tiempo ahí estaba anunciado, no tenían que entrar de esa manera. Eso por un lado, ahora también estoy viendo lo de la restauración de los murales. Efectivamente yo oí que mencionaron el INBA y yo sabía que a partir del siglo XX ya no le pertenece al INBA, sino al INBA, todo lo que es el patrimonio. No sé si es correcto, arqueóloga. Sí, desde posterior al virreinato. En la normativa. Desde el virreinato, pero sí dijeron INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Antes era el INBA, en el gobierno actual es el INBA. Exacto, que son los que se hacen cargo del patrimonio del siglo XX. ¿Del patrimonio contemporáneo desde el virreinato? Sí, no puedo cerrar mi micrófono. ¿Cómo? No puedo cerrar mi micrófono si me ayuda. Sí, ahorita silencio a todos, no te preocupes. Le doy silenciar a todos y ya lo apago. Oye, Caro, muchas gracias por tu comentario. Qué interesante, ¿no? Cómo también se va dando esta traslación de ideas, ¿no? De respeto como en una iglesia que no puedas entrar en bermudas o con un sombrero y que se dé en la universidad. Bueno, sí entiendo que ya en tiempos modernos es sentir esto más cercano y ese autoritarismo, pero también es muy entendible que se busque el respeto por el patrimonio, por la herencia histórica, por todo lo que significan estos espacios. Entonces, vamos a seguir viendo un poquito más de estos murales. Tenemos todavía aquí obra de Grace Greenwood en las escaleras, la minería, la minería con tres secciones, que en todas ellas, pues se va a hablar de esa desigualdad y la pobreza de los mineros. Si nosotros vemos, bueno, los murales anteriores, ¿no? La vida, el transporte de mercancías, la caña de azúcar, totalmente en relación con el mercado. ¿Cómo podríamos entender la relación de la minería con el mercado? ¿Cómo podríamos entender la relación de la minería con el mercado? ¿Tendrá alguna relación? ¿Habrá sido solamente por retratar igual que a los jornaleros? A ver, vamos al chat. Las herramientas, los materiales de construcción. Muy bien, muy bien, Pati, claro. Hola, Adrián, no había leído ahí tu mensaje. Sí, claro, todas esas herramientas que hacen con los, pues los materiales extraídos de las minas, hay muchas herramientas del campo, entre otras cosas. Muy bien. ¿Y cómo se alcanza a ver aquí en la esquina del mural justo donde da la vuelta? Pues, por supuesto, ¿no? Los hacendados ahí con las manos llenas. Ahí ven, ahora esa imagen, pues la tenemos en la esquina superior izquierda. Todos esos carritos de monedas. Se muestra también, pues, el proceso de acuñación de las monedas. Los banqueros atesoran el dinero. Abajo del lado derecho, vean que dice pagaduría. Pero además una mano enorme dando las monedas, una mano desproporcionada da las monedas a las manos de los jornaleros. Y la vida, los niños, las mujeres, ¿cómo están? Aquí un obrero lastimado con unas muletas. ¿Cuántos accidentes no hay en las minas? ¿Cuántos mineros no perdieron la vista o el oído por las explosiones? La calidad de vida, la esperanza de vida de un minero. ¿Cómo terminaban con silicosis o vomitando sangre? Dependiendo, ¿no? Las minas de Cali, en todo tipo de minas, pues siempre esos accidentes. ¿Cómo, pues, el minero que sostiene su familia accidentado? Aquí haciendo un acercamiento a la imagen, vemos en esta manta roja que dice Exigimos pan y trabajo. Luchemos contra el imperialismo y el reajuste. ¿Cómo, pues, el minero que sostiene su familia? Bueno, pues, esos murales. Con esos letreros. Guardando estos manifiestos de lucha social. Aquí hay otro con otro letrero. Y aquí tenemos, miren, el minero. Lo reconocemos, el overall herramienta que trae el campesino. Bueno, con un sombrero diferente. Es un minero del lado izquierdo, un campesino del lado derecho. Y esta manta roja que dice, trabajadores de todos los países uníos. Unámonos. Este lema del manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx y Federico Engels. Morales con gran contenido social. Este fue de las dos hermanas. Este lo hicieron entre las dos. De hecho, toda esa sección, a partir de este, este ya fue de las dos. Es unir ahí su obra de Marion y de Grace. Y bueno, pues, aquí estamos viendo. Pues, aún probablemente un campesino que ha perdido la vida, tiene el ojo cerrado, lo está levantando. Igual que levantan armas, que se levantan en la lucha. Y ahí vemos la realidad, cómo está. De hecho, arriba como de esos, este, no sé cómo se llaman estos armazones de metal que tenían ahí como diferentes productos. Ahí estaba el andamio del restaurador, ¿no? Entonces, sí, salta mucho a la vista el ver cómo está esta convivencia en el mercado de los murales con los productos. Vamos a ver otro. Este es de, bueno, de Ramón Alba Guadarrama. Es el último que se integra al proyecto de murales ya en el 34. Él es del puerto de Veracruz. Nace en 1892. Pintó varias pulquerías. Ya ven que en uno de los videos que les pasé, hablaba una comerciante de que había muchas pulquerías. Bueno, pues, en varias de ellas, desafortunadamente, se perdieron. Y no solo la pulquería como tal, sino que eran pulquerías, además, con murales. Con murales de estos jóvenes. Y eso quedó perdido. Bueno, pues, él estuvo con Diego Rivera cuando pintó la Universidad de Chapingo y se considera que es como el más, de los murales que están en el mercado, pues, el más apegado o el que más muestra la influencia de Diego Rivera. Lo pueden ver ahí en esa pintura, los rostros, la ropa de manta de los niños, las formas de los cuerpos. Esa mural, esa parte de la industrialización del campo, muestra una cegadora de trigo. Y ahí hay tres empleados, en la parte de atrás, miren. Entonces, es el comparar, pues, como ahora tres empleados con estas máquinas, pues, hacían el trabajo de muchos de los campesinos. Entonces, pues, los va a dejar sin esa fuente de ingresos. Y aquí en esta esquina, bueno, pues, esta analogía de una mujer, una mujer de pelo negro, de piel morena, que tiene a su espalda. Aquí hay como un bebé dentro del útero, un embrión, pero también a los lados están varias semillas de plantas que ya han germinado. Entonces, por eso se habla de que aquí hay una analogía entre el vientre materno y la madre tierra. Es muy, muy interesante, muy bonito. Y esta foto me encantó, porque vean nomás el puesto de jugos y atrás el mural. Aunque, claro, tampoco, pues, me encantan mucho ahí los cables por varios lados atravesados. Pero, bueno, ahí estamos viendo la silvicultura, ¿no? La tala de árboles, la madera que se sigue necesitando para tantas cosas. Y, pues, que desgraciadamente hoy en día más no suena a deforestación que a labor necesaria, caray. Sí. ¿Qué mural les ha gustado más? ¿Cuál se les ha hecho el más impactante o el más bello? Este no es la industrialización. Y también este detalle, pues, está súper interesante. ¿Por qué notarán que aquí la víbora de cascabel, bueno, aquí se ven los crótalos, tiene un conejito que dice huelga, representa el derecho de huelga de los trabajadores. Miren, si lo ampliamos, ahí pueden ver el conejito que está estrangulado, ahí se ven sus orejotas. Y arriba del conejito dice huelgas. En la serpiente dice fascismo, camisas de todos colores. Está muy padre esa serpiente. Pati dice que las herramientas, los materiales de construcción y el que tiene el engrane alrededor de la ventana. Eso es muy, muy interesante con esas imágenes, ¿no? Que recuerdan la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, este es el teatro que tiene el mercado. Anexo al mercado, ese es el teatro del pueblo. Fíjense nada más, o sea, ¿conocen algún otro mercado que tenga su propio teatro anexo? ¿O mercado que tenga guardería o que tenga biblioteca? No, ninguno. Maestra, guardería, sí. Los mercados, por ejemplo, yo crecí en la colonia industrial cerca de Lindavista y el mercado tiene guardería, pero teatro y las dimensiones del Abelardo, pues ninguno. ¿Qué mercado, Griselda? Conozco la industrial. Se llama el Ramón Corona. Ok, sí, sí lo ubico porque es en el que se ponen ya de muertos todo el tiempo afuera comercial, también en Navidad, ¿no? En las calles. Sí, no, pues es que ya, como usted comentaba el otro día, los mismos locatarios de los mercados sacan sus puestos a la calle porque, pues, la gente compra en la calle, ¿no? Y sacan en días de muertos, en días de la amistad y creo que en septiembre también hacen ahí su romería. Pero digo, yo que crecí en esa colonia, sé que el Abelardo Rodríguez tiene guardería o tenía guardería. Yo nunca fui ni nada, pero pasaba y veía el letrero. Fíjate que no me he fijado, voy a ir. Ramón Corona. Conozco muy bien el mercado. Este, porque yo estudié en la secundaria muy cerca de ahí, donde estaba en la secundaria. ¿Cómo? ¿En cuál secundaria? En la República del Paraguay. Ah, en la 78. En la 78, exacto. Maestra, usted y yo nos tenemos que tomar un café. Yo estudié en la Emiliano Zapata en la industrial y la secundaria la hice en la misma que usted. Mira, sí conozco a la Emiliano, cómo no, pues, todos mis amigos de ahí, de la Arín, de la Prueba, de muchas de esas calles. Pero también he fijado que ese mercado tenga guardería. Sí, o tenía, a lo mejor ya lo quitaron, pero sí tenía, hace muchos años. Cuando yo era niña, tengo 70 años, pues, algo, ya pasaron algunos sismos, lluvias y demás. Claro que sí. Pero bueno, si vive usted en Tlanepantla o donde vive, yo vivo acá. En San Cuanto, Toltepec, pues, nos tomamos un café en Mundo, ¿eh? Claro que sí, cuando gusten nos queda muy, muy, muy cerquita. Sí, claro que sí. No, estoy de acuerdo, maestra. Gusto, gustan haber estado en su clase, pues, es mi primera vez, pero estoy muy satisfecha del curso y aprendí muchísimo. Muchas gracias. Griselda, muchas gracias. Un gusto conocerte también y a todos y esperamos que no sea el último curso en el que nos veamos. Así es. Ya me dejaste pensando con eso en la guardería. Pero bueno, sí suena como más factible pensar en un mercado que tenga una guardería. Pero un teatro, miren que yo no he encontrado otro. No he encontrado otro que pueda compararse en ese sentido. Ahorita vamos a ver más detalles del teatro. No, sin antes ver ahora unos murales de Pedro Rendón. Este, bueno, luego se nota el estilo, el estilo es diferente. La vendedora de Atole. Ahí la ollita de Atole, pues, está padrísimo. Atrás los caballos y toro. Escenas que aún tenemos. Y este, bueno, los animales del campo, los animales de granja, siendo atendidos por un veterinario. Se necesitan estos animales para el arado, para arar la tierra, la yunta. Y todo eso lleva piezas de metal, muy ligado a la minería. Hablábamos de esos instrumentos, muy bien. ¿Cómo están ahí, no? Como revisándoles los dientes, en fin. Muy diferente el estilo. Todos son lindos. A mí verdaderamente es que los de Grace Greenwood me encantan. Creo que son los que más me gustan. Y vamos a ver ahora un poquito del tato. Algo más del escenario. Para cerrar con esta parte. Con este mercado. Símbolo de la modernidad. Tengo ya la liga copiada. Permítanme, por favor, para ponerla. Un segundito. Vamos a cerrar audios y video. Todos los audios cerrados, por favor. A ver, voy a revisarlo antes de irme a. Están todos cerrados. Vamos. Vamos. Hay una ciudad secreta detrás del Palacio Nacional. Y muchos lugares olvidados de la capital de México. El cronista Edgar Anaya nos recomienda los 100 lugares desconocidos del Distrito Federal. Una ciudad que nadie conoce totalmente. Edgar, yo quisiera saber. ¿Qué había detrás del Palacio Nacional? ¿Y por qué se decía que de este lado del centro había otra vida? Desde que llegaron los españoles a lo que era la Ciudad de México, que hoy es el centro, mandaron a los indígenas a la parte oriente, lo que ahora es atrás del Palacio Nacional, hasta por Congreso de la Unión. Quedó esa zona para el abandono, para las clases bajas, que sin embargo tiene muchos atractivos construcciones como este Teatro del Pueblo y el Mercado Abelardo Rodríguez. Justo estamos en la calle de Venezuela en un conjunto arquitectónico muy especial. Estamos en el Teatro del Pueblo, que se hizo junto con el Mercado Abelardo Rodríguez. Dos obras que en su momento, en 1934, se inauguraron. Inaugura esto el presidente saliente Lázaro Cárdenas y el candidato electo Abelardo Rodríguez. El Mercado Abelardo L. Rodríguez es el primer mercado moderno de la ciudad. Su creación representaba una de las muestras más acabadas de un plan que contemplaba el rescate de ciertas zonas urbanas. En su momento, era el mercado más grande, más limpio y más moderno de la ciudad. Y serviría de modelo para proyectos posteriores, como los mercados de La Merced y de La Lagunilla. Pero no solo era el mercado, era un complejo cultural que incluía este Teatro del Pueblo. Y este teatro, pues también es la primera vez que se hace en México, o al menos en la ciudad y a gran escala, un teatro popular. Los teatros eran para la clase alta. Y un teatro donde se mostrara obras sencillas, pero ya para un público que nunca antes había ido al teatro. Edgar, en todos estos años que tú llevas caminando, recorriendo la ciudad, pues seguramente ya has recopilado muchas historias, muchos lugares interesantes, que justamente tienes, algunos de ellos supongo, en un libro que has escrito, que es Ciudad de La Merced. Que justamente tienes. Pausé la grabación antes del final en una foto donde se ve cómo pasaba la sequía real. Vieron el pente y el desnivel por donde corría el agua en el centro histórico. Bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario del mercado Abelardo Rodríguez, de sus murales que les pareció. ¿Ese mercado todavía está abierto? Está abierto desde las 7 de la mañana. Y los murales se han conservado. Y los murales están conservados. Varias de las fotos que les pasé, como vieron ustedes, son fotos que yo tomé, por eso estaba ahí mi nombre, de diferentes años. ¿Y eso se puede visitar con grupos? Sí, sí, puedes entrar con grupos, no hay ningún problema. Solo la parte de arriba no se puede pasar. Esa es la que sí está restringida. Ok. Digo, yo para allá no hago trabajo de guiar. Me entretengo mucho por acá, pero igual para poder tener una referencia y algún cliente que quiera ir allá para direccionarlo, para decirles que visiten esos lugares. Más que nada. Claro. Sí, sí, vale la pena pues tenerlo presente. Claro. Miren, encontré aquí unas fotos ahorita que les quiero compartir antes de terminar, de despedirnos del mercado de Tenancingo. ¿Tienen algún tiempo del 2010? Guau, ya tiene rato que estuve en la UAM de Tenancingo. Bueno, he seguido yendo mucho para allá, igual a Toluca, por parte de la UAM con diferentes cursos, pero pues ese mercado es así como que imperdible. Ahorita les enseño las fotos. Nada más déjenme ver aquí en el chat. Nos dice, Patti, muy evidente la seca. Sí. Y al mercado y sus murales bellísimos. Bueno, hace unos minutos, bueno, hablábamos con el mercado de la viga, con el tanguis de la viga, ahí se ponían las flores. ¿Pueden ver ahí mi fotografía de flores? Sí, perfecto. Y ahí cuando la cambié, el cambio, ¿sí se ve el cambio? Sí, sí, sí. Excelente. Entonces, sí me van siguiendo. Esas son del mercado Xochiquetzal en Tenancingo. Ese es un mercado especializado en flores. Está en el Estado de México. Como el clima es más frío, pues hay muchas variedades de rosas. Allá atrás ven los girasoles que yo les comentaba. Son súper bonitos, súper baratos. Se tiene catalogadas 300 especies de flores en venta en este mercado. 300. Está lleno de viveros. O sea, a lo largo de todo ese camino hacia Tenancingo, Villaguerrero, está lleno de flores. Entonces, los invernaderos, pues son un negocio muy recurrente. Miren nada más estas. Se me olvidó el nombre de estas amarres de flores. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman? Sí. Así como cuando compramos muchos limones y es una arpilla de limones. Tienen un nombre específico estos ramos de flores, pero creo que les llaman gruesas, ¿no? Gruesas de flores. Bueno, ese es uno de mis alumnos. Ahí ando yo en el 2010. Siempre comproba mis ramotes de girasoles. Es que no podía comprarlos. Maestra. Maestra, que no los invernaderos son un fenómeno ya por toda la república, ¿no? Sobre todo con la fresa y las cerezas y muchos frutos que no son de aquí de la república y también los invernaderos son como un fenómeno también a nivel nacional, ¿no? No solo allá en la Ciudad de México. Hay muchos lugares, efectivamente, en la república con invernaderos. Mira, mientras tengan el clima, porque no en todos lados puedes poner un invernadero de todo. La rosa necesita bastante frío, por ejemplo. Hablando de flores, por ejemplo, este mercado, bueno, la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene floricultura como carrera y conservan en Tenancingo una orquídea que se conoce desde tiempos de la república. Hay muchos prehispánicos con el nombre de Tigridia. Ahorita la van a ver. Entonces, pues, no es casualidad, ¿no? Que esté tanto la carrera como el mercado en el mismo sitio. Sobre todo por esta valorización. Miren, esa es la Tigridia. Vean qué hermosa es. Y bueno, pues, se hacen estas semanas. Aquí hay un cartel, este tiene 11 años, pues. Pero se sigue haciendo la Semana de las Tigridias. Esa es la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México. Exposición fotográfica, visitas y hadas a donde tienen las Tigridias. En fin. Y son hermosísimas. Esto es la antigua hacienda donde se encuentra la universidad y se tiene un gran cultivo de Tigridias de todos colores. Entonces, pues, se fomenta no nada más la venta de las Tigridias, sino de las semillas. Porque lo que más interesa es preservar la especie. Esta en particular, de color amarillo y naranja, desaparecen algunos códices prehispánicos, ¿no? Como el florentino. Y miren cómo las tienen. Y esto, pues, se puede conocer, se puede recorrer. Entonces, pues, ahí, de aquí al mercado de flores, pues, es como el paso obligado. Todo esto es de la UAM. Se tiene este gran centro de conservación de especies silvestres. Entonces, lo que les digo, mercados de flores, pues, hay bastantes. Los más famosos en Ciudad de México, Jamaica, y en el Estado de México, el de Tenancingo, sin lugar a duda, porque les digo, incluso les surta Jamaica. Tener 300 especies de flores, plantas y flores, es muchísimo. Miren, ahí hasta con una abejita me salió la foto. Los colores son maravillosos. Y, pues, se puede gestionar la visita, la atención con grupos. Vemos ahí todo el cuidado que se da a esta especie. Ya vieron cómo cambia, ¿no? Y cuando te dan las semillas, bueno, el lograr que crezca. Y luego, el ver de qué color va a salir, bueno, es algo hermoso. Igualmente, los mercados de flores y los invernaderos de Xochimilco son también muy populares para la Ciudad de México. Ahí ando con el maestro Heriberto. Bueno, ya vieron muchas tigridias. Voy al chat, ¿qué tenemos en el chat? A ver, créeme. Tigridias es el nombre. Mercados hay muchos, muchísimos, muy especializados. En este curso, pues, analizamos sobre todo el fenómeno del comercio, los tanguis y mercados en las diferentes etapas de la historia del país. Pero ejemplos tenemos cantidad. Podríamos mencionar muchos de ellos en las diferentes regiones de nuestro país. Pero, pues, es algo que tenemos en cualquier rincón de México y de muchos países. O sea, los mercados siguen siendo esta forma de subsistencia. No sé si hay algún comentario más, alguna pregunta, algo que quieran agregar antes de cerrar nuestro curso. Maestra, pues, que nos avise del próximo para que estemos atentos y podamos nuevamente estar con usted. Muchísimas gracias, Griselda. Claro que sí, ya les estaremos avisando de futuros cursos. Ha sido verdaderamente un placer para mí el preparar todas estas sesiones. Les agradezco que hayan sido tan participativos porque eso se trata, de compartir, de compartir. Sí, porque ya me falta uno para reprender. A ver, es que hay micrófonos abiertos. Ana Costa escribe. Muchas gracias por el curso. Muy interesante. Ana, muchas gracias. ¿Alguien más abrió micrófono? Adelante. Buenas noches. Muchas gracias, maestra. Dos cosas. La primera es, me quedo con la frase que dijo, ahora no recuerdo quién, en la primera o segunda clase, sobre el cacao. Y obviamente no la recuerdo textualmente, pero el hecho de que el cacao no se puede acumular y no puede acumular riqueza. Entonces, es una moneda, digamos, que se tiene que mover o consumir. Y se me hizo muy interesante esto. Yo tenía como algunas dudas respecto al uso del cacao como, pues sí, como moneda. Pero, bueno, me quedó bastante claro a través de la clase. Muchas gracias. La segunda es que creo que fue ayer o antier, no estoy seguro, que hizo el clásico comentario, digamos, de que sí, o sea, el campo es el que nos da de comer y el campo, ¿no? Y ahora que hay esta campaña mediática contra la Coca-Cola, que se está robando el agua y, sabes, tumbemos Coca-Cola. Y cuando, pues, según las estadísticas, es realmente la agricultura la que se lleva aproximadamente el 70% del agua del país se usa para el campo, precisamente, ¿no? Y el campo, pues, ya no estamos hablando del campesino que está sembrando su milpa, ¿no? Estamos hablando de, digamos, empresas enormes de agricultura que producen masivamente. Nada más quería saber si tiene algún comentario al respecto. Está un poco fuera de tema, pero, bueno, el campo es finalmente el que nutre también los mercados, como aprendimos en este curso. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Te estoy buscando aquí la diapo del cacao, pero como que se me escondió. Ahorita te la busco. Sí, adelante. ¿Quién más quiere abrir micrófono? Gracias, maestra. Un placer haber recibido sus conocimientos y sobre todo, pues, enriqueceros, ¿no? Muchas gracias. Así que, a ver si nos vemos en otro curso. Muy amén. Hombre, muchísimas gracias a ustedes, verdaderamente. Y déjenme, les busco, pero no quiero dejar, este, a, ay, a ver, me perdí tantito. ¿Quién fue el que me pidió la frase del cacao? ¿Me recuerdas tu nombre? ¿Era Daniel, no? ¿Quién me dijo lo del cacao? ¿Quién me dijo lo del cacao? Sí, Daniel Sánchez. Perdón, es que estoy, este, lavando platos. No te preocupes, Daniel. Aquí está, mira, para qué. Me gustó tanto esa frase, te la vuelvo acá a compartir. Es de Pedro Mártir de Anglería, y dice, dichosa moneda que proporciona al hombre una bebida agradable y provechosa, y a sus poseedores, preserva de la parte infernal de la avaricia, porque no pueden enterrarla ni guardarla mucho tiempo. Ahí la tienes. Ahí la tienes. Gracias. 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 También, los sagrados, también estuvo, pues, muy interesante. De ahí surgió la idea de los mercados. Y, pues, vamos a ver qué más. Pati Gutiérrez dice, me encantó, muchas gracias. María Luisa, gracias y hasta la próxima. Adrián Jiménez, sí, díganos, por favor, porque falta uno para el refreno. Ok, Adrián, claro que sí, claro que sí. Eva Luz dice, como siempre, muchas gracias, Ivonne, me encantan tus cursos, siempre aprende uno, mucho gracias, gracias a ti, Eva Luz, un placer que estuvieras en el curso. Adrián Jiménez, agradecerle, maestra, como siempre, y a menos las clases. No, hombre, pues, la agradecida con usted soy yo, porque si no hubiera toda esa participación, pues, de pronto, ¿no? Hay como esa misma emoción, ¿no? De compartir. José Luis Trujillo dice, muchas gracias, maestra, nos vemos en el próximo. Claro que sí, José Luis. Adrián Jiménez, y que no nos reprueben, ¿no? Yo no llevo lo de los exámenes. Ustedes, ahí su calificación. Ahí sí, ¿no? Alexandre, gracias por las clases. Gracias a ti, Alexandre. Muchas gracias, de verdad. Pues, con esto cerramos nuestro curso de Tianguis y Mercados en México. Y a nombre de todo el equipo de Arqueología MX, les agradezco que, pues, se hayan conectado a estas sesiones, se hayan seleccionado este curso. Y pronto, estamos con otros. Cristina Jalal, dice, como siempre. Muchas gracias, maestra. Muy interesante todo. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, Abigail. Gracias, Cristina, también por tu comentario. Buenas noches a todos. Fue un placer conocerlos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, Enrique, Daniel, Pati, a todos. Gracias por ser tan participativos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.